... Rafael, que seguro la lía esta noche en el Teatro Cervantes de Málaga. Enseguida estamos con este monstruo Don de Lozalla. Ahora sí, ha llegado el momento esperado por tantísimos fans y desde luego por todos los que estamos en este programa porque aquí alucinamos siempre que pensamos, hablamos, sentimos y escuchamos al gran Rafael Juan Carlos. Ahí está el hombre. Qué maravilla. Aquí lo tenemos. Aquí tenemos a la estrella. Buenas tardes, Andalucía. ¿Cómo estáis? Andalucía, por decir algo, porque decíamos que tenemos a los rafaelistas de todo el mundo pendiente ahora mismo. Buenos Aires, Venezuela y, por supuesto, los andaluces, que te queremos ya aquí. Mexicanos, mexicanos, rusos, rusos. La que lía este hombre modesto cada vez que viene, fíjate, un dato, se lo comentaba ahora, una señora de México que ha venido a ver media gira española tuya, que te acompaña, todos los conciertos. Es que son gente detallista. Sí, ¿verdad? Tienen un detalle. Es un detalle. Qué gusto estar en Andalucía, qué gusto tenerte, Rafael. Gracias, muchas gracias. Porque además son muchas noches las que vas a estar con nosotros. Cinco en Málaga. Aquí voy a estar cinco. En Sevilla voy a estar tres. En Cádiz estuve la semana pasada otras tres. En Cádiz, en Córdoba ya estuve, me falta Granada después de Sevilla. No paras. Y luego ya me voy para el norte, como decíamos antes. Me voy para el norte, me voy para Bilbao, Sebastián, Santander, todo eso. Desde Peñaperro ya para arriba. Ya desde Peñaperro ya con la lágrima puesta. Pero te vas con buen sabor. Hay que verla. Yo siempre que vengo a Andalucía, que es todos los años, porque no he faltado ningún año, y prometo que hasta el fin, hasta el fin, y ya me entendéis, seguiré viniendo cada año. No lo dudo. De amor y desamor. Un disco nuevo, una gira nueva. ¿Cómo hace? ¿Estará renovando continuamente las canciones, readaptándolas? ¿Esas joyas de la corona que tú llamas? Sí, cariñosamente, las joyas de la corona. Porque no hay más remedios a renovarse o morir. Y yo no me quiero morir. Además, un hombre que se renueva mucho, modesto. El Twitter, que nosotros lo utilizamos mucho en el programa. Pero yo digo renovarse musicalmente. Musicalmente. Oye, y tecnológicamente también, que me consta que lo utiliza para saludar. Se hace lo que se puede. Sí. Bueno, lo hace bien. También tuitea a Rafael, ¿no? ¿Qué? También tuitea a Rafael. Sí, poco. O sea, si hay una noticia la doy yo primero. Y esas cosas, pero porque todo el día no puedo estar. ¿Lo hace personalmente, Rafael? Rafael, ¿te da tiempo estos días de visitar tú o él? Sí, sí, digo que si lo hace personalmente. Sí, sí, sí. Yo, yo. Ajá. Te preguntaba si te... Personalmente, con el sello personal. Qué bueno. Si te da tiempo de pasear por Andalucía estos días, por Málaga, a tomarte un pescadito, en Sevilla una cervecita o algo. A mí... Cervecitas no puedo. No, no pasa nada. No pasa nada. Hay otras cosas para tomar, zumos de frutas y cosas esas. Yo siempre me busco mi tiempo para pasearme por ahí. Y siempre a 10 horas para que, pues, para hacerlo tranquilo. También es un gustazo, ¿no? Sí. Bueno, cuéntanos, ¿qué vamos a escuchar esta noche aquí en Málaga? ¿Cuáles son esas fiestas? Cuéntamelo. Si te lo cuento, no viene la verlo. No me lo puedes cantar, cuéntamelo. Pues voy a cantar 42 temas de toda mi carrera, terminando con el disco nuevo, claro. Es un concierto de muchas sorpresas, es un concierto muy excitante, exciting, que dirían los ingleses. Y que el público sale feliz, contento y rabiando y muy bien. La verdad es que lo pasamos muy bien. Decimos amor y desamor, pero es que aquí hay de todo. Hay una fiesta. Este concierto a veces se convierte en una fiesta. Alegría, tristeza, de todo, emociones. Hay de todo, de todo. 55 años de carrera que cumple ya Rafael y que tiene que resumir en pocas horas, en un concierto. Pero bueno, no es por quitarme uno, pero es que si empezó en el 60 y estamos en el 64, en el 14 son 65. Oye, una cosa, Juan Carlos, Rafael, yo creo que el gran meritazo que tiene Rafael, uno de los grandes meritazos, es que a él le siguen con la misma pasión, la gente que tiene la edad de mi madre, que muere con él, y la gente que tiene mi edad, y los más jóvenes que yo, y mi hijo, y tú, Juan Carlos, es el gran mérito extraordinario. Y yo quiero preguntarle una cosa a Rafael. Cinco generaciones ya. Ya ves. Rafael, ¿cuáles eran las...? Cinco generaciones, y con lo de este verano, pues ya vamos por la sexta generación. Rafael, ¿cuáles eran las fans más apasionadas? ¿Son las de ahora o las de antes? Los fans siempre han sido apasionados, porque, digamos, se lleva, la palabra la lleva, ¿no? Fan, fanático, o sea, admirador, siempre es apasionado. Pero también es verdad que es apasionado y crítico. Crítico con lo que haces también, y hacen muy bien. Y lo que te gritan en los teatros, Modesto, no sabes lo que le gritan, y yo no sé quiénes son peores, si las mayores, o las jovencitas, o de todo hay. Siempre hay gente más atrevida que la otra. No, pero yo esas palabras, yo procuro no oírlas. Concentrado en sus canciones. Oye, un lujazo tenerlo aquí en el Cervantes, cinco noches, que va a llenar, porque está todo vendido. No, está lleno, se va a llenar, no. Está lleno. Está lleno, está lleno, ya. Y se va a llenar, que no venga más nadie. Pues razón de más, Rafael, para... Es la primera vez que te toca decir eso, no vengas, que ya está. Razón de más, Rafael, para agradecerle... ...para agradecerle que... ...de el año que viene, yo leo. Decía que razón de más para agradecerle que esté con nosotros en directo, porque lo hace simplemente porque él gusta de Andalucía en directo. Él muere con su tiral, no lo hace para promocionar sus galas y sus actuaciones. Rafael, de estos 55 años, de estos 55 años, Andalucía, ¿qué parte ocupa de su corazoncito? Hombre, la principal, ten en cuenta que a mi madre me parió aquí. O sea, la principal. Yo soy andaluz y ejerzo, Andalucía. ¿Qué haces usted? No, todas las mañanitas, todas las mañanitas. Bueno, Rafael, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y nos vemos el año que viene aquí en mi casa, que es el Cervantes de Málaga. Y gracias por dejarme sentarme en tu banco, ¿eh? Que decías tú, tu banquito. Eso no sé, no sé. Un abrazo fuerte. Gracias igualmente. Adiós, grande. Chao. Grande.